Buena gente, este video es para mostrarles y enseñarles si tenés alguna duda de cómo encontrar todas las clases en el orden que necesitas verlas. Recientemente Patreon se actualizó y agregó una sección de colecciones, antes lo hacíamos con tags, pero ahora como vamos a encontrar, como vas a encontrar las clases, los cursos y las clases ordenadas, es en la sección de colecciones. Acá tengo todas las colecciones de todos los cursos que tengo y todo el contenido que tengo, también lo tengo distribuido en algunos de estos. Bien, seguramente vayan a ir apareciendo más, voy a ir agregando más cursos todo el tiempo, voy a ir agregando más secciones todo el tiempo. Así que el punto donde lo vas a encontrar es acá en colecciones. Entonces cuando quieras ver algo de Dante, por ejemplo, vas a ingresar a esta colección y acá vas a ver las clases, el orden en el que yo he propuesto es justamente de cómo arranca de arriba hacia abajo. O sea, esta sería la primera clase, esta sería la segunda, esta es la tercera. Fíjense que este es un review de los Dante Avio y ya después entramos a ver cada uno de los Avio, el USB, el Bluetooth, el Inputs, el Outputs, están organizados de esta manera. Hay algunos cursos, como por ejemplo el de Radio y Frecuencia, que en este momento tienen el nombre de la clase, clase 1, clase 2, el número, perdón, clase 3, y dice curso de RF. Esta parte, esta sección, eventualmente va a desaparecer y lo único que tienes que hacer es ingresar a colecciones y ver desde el primero hasta el último, ¿bien? Este es el orden puntual de las clases. ¿Por qué te lo reitero tanto? Porque yo voy agregando clases que de pronto van entre medio, que de pronto van al inicio, que de pronto van al final. Entonces, Patreon, si lo organizas por fecha, no te va a dar el orden preciso de cómo yo estoy pactando y cómo yo estoy planeando tu aprendizaje paso a paso, sino que te lo va a poner cuáles yo subí primero y cuáles yo subí después. Entonces, de pronto yo saco una nueva clase de algún tema, como por ejemplo ahora en el caso del curso de optimización de sistemas, que acabo de agregar unas clases nuevas. Y acá tengo introducción parte 1. Fíjense que acá ya no dice curso de optimización clase 1, sino que es introducción parte 1, introducción parte 2, introducción parte 3, configuración de SMART. Esta es la clase 4 porque está en el orden correspondiente, introducción SMART de 8, la siguiente clase. Este es el orden que yo estoy planeando. Y yo agregué una clase nueva que, por ejemplo, es esta, suma de señales parte 1. Hace dos horas la agregué y esta fue el 6 de febrero, por ejemplo. Entonces, si vos lo organizas de la manera fechas, no te va a aparecer esta clase en el orden que deberías verla. Por eso es importante que tengas en cuenta de ver colecciones e ir desde arriba hacia abajo en todas las clases y en todos los cursos va a pasar exactamente lo mismo. Por eso, espero que puedas venir a colecciones y analizar todo el material que tengo para vos y sacarle el máximo provecho de esta manera. Gracias por ver el video.